Pedro Agámez y Yastín Villarraga Ahí soy de un hermoso pueblo bañado por el sol Hijo de gente humilde, honra y trabajador Cooper Villarraga, el rey de la plaza de Majaguá Allí todos me quieren, les doy gracias a Dios Y todos se emocionan si canto una canción Me lleno de alegría porque a todos los quiero Y por eso los llevo aquí dentro de mi pecho Canto historias bonitas que ocurren en mi pueblo Que se quedan grabadas aquí en mi pensamiento Y nací para cantar poemas y poesías Que brotan de mi mente con bellas melodías Canto para mi pueblo y toda la nación Esta canción hermosa y con todo el corazón Y yo nací para cantar y eso me llena de emoción Le canto a mi pueblo natal que llegó aquí mi corazón Y vamos todos a cantar esta bonita melodía Que es de mi propia inspiración Y es para toda la gente mía Y esto suena en el pequeño gigante de Cecilia Para el Tío de Oro Jason Villarraga, Luis Mercado y Víctor Zambrano En Medellín Oye la Barágame Escucho en todos lados el sonar de mis canciones Eso me alegra el alba en todos los corazones Si estoy lejos recuerdo los versos que yo hice Y me pongo a cantar que es mejor que estar triste Nunca olvido a mi tierra ni te ruño querido Porque decía el testigo de mi primer amor Esa mujer hermosa que ya no está conmigo Pero siempre la llevo dentro de mi corazón Nací para cantar poemas y poesía Que brotan de mi mente con bellas melodías Canto para mi pueblo y toda la nación Esta canción hermosa y con todo el corazón Y yo nací para cantar Y eso me llena de emoción Le canto a mi pueblo natal Que llego a decir mi corazón Y vamos todos a cantar Esta bonita melodía Que es de mi propia inspiración Y es para toda la gente mía